Bueno, somos Sol y los Terrestres, mi nombre es Hernán, por mi parte un agradecimiento muy grande a Carlos Natura del 57 por la invitación, por permitirnos mostrar lo que hacemos, discutirlo, así que nada, gracias por invitarnos. Yo soy Javier García, guitarrista, lo mismo, muchas gracias a Carlos por la invitación al programa, esperemos que se repita el año que viene, y si tienen ganas, que estaría buenísimo, este sábado estamos en un lugar muy lindo que se llama Dante Bar, Castelar, con Sol y los Terrestres, que somos nosotros tres, más Mariano Dios, que es baterista, y vengan a escuchar a esta terrible y talentosa voz maravillosa en el día. Mi nombre es Sol Cancino, soy cantante de Sol y los Terrestres, y hoy lo pasé reír en la radio, solo me pongo nerviosa, así que estuve como bastante tranquila y contenta. Muchas gracias por invitarnos. Chau.